Cápsulas litúrgicas La consagración Al momento de la consagración estamos todos de rodillas. El sacerdote, obrando in persona Christi, repite las palabras de Jesús en la última cena. Ante las palabras de la consagración del sacerdote y por el poder del Espíritu Santo, sucede el milagro de la transubstanciación, es decir, Jesucristo se hace presente en el pan y el vino. Ya no es vino, es la sangre de Cristo. Ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Jesucristo está vivo, real y presente en su cuerpo, alma y divinidad. Es por eso que estamos arrodillados ante tan gran milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!